y continuando con el aliens colonial marines estaba checando los logros y yo les digo atrapa caras y dice sobrevive aún en cuerpo a cuerpo contra un abraza caras bueno los abraza caras entonces otro día en el cuerpo de marine consiguió un arma legendaria matriz son unos que está en conducta de ventilación lo que completa un desafío de equipamiento marín y el total hasta el final me pregunto cómo se llamará este logro en inglés sean perfidelis rango 2 en cuanto marín por primera vista los quité están en las paredes como en la película maten según fue que estén en las paredes o en el techo cómete esto como en la película no de que está ahí en la puerta y ya cómete esto y el de higgs se llena la armadura bueno no fue higgs pero si le puso cómete a esto se quema el brazo creo o creo que es cuando se quema la armadura no y se la tienen que quitar bueno como sea estaba chequeando las estadísticas y todo lo ha habido y por haber pero bueno hay que ver que tal se pone ahorita la campaña mejora de las almas todo se puede mejorar escopeta táctica esta escopeta de corredaña más pero se tiene que semiautomática y auto recargable una vez ok carga eléctrica temporal pero total ahora si encendía Perfecto, armonía Totalmente automático Ay, eso se ve interesante, pero bueno Mi rifle de impulso ¿Qué más le puedo hacer? Porque creo que nada más tengo una mejora Creo que tengo Tres puntos para mejorar Si le equipo esto, entonces ya que el caso tiene Tiene una escopeta A esto no le puedo hacer nada Y esto que Estrangulador Reduciona la propagación de disparo Pero esto no es para la escopeta de Higgs Es para la escopeta Estándar de los Marines Efecto Midas Ay, como les gusta la ridiculeza En todos los... Bueno, nunca me han gustado las armas doradas Pero bueno Potencia de fuego al máximo El rango de Marine 25 Y dice cuando lo puedes Desbloquear Sí, sí, eran dos ranuras para la mejora Dos puntos para mejorar ��록 coldenta Sonido de menudo Sonido de menudo Sonido de menudo Sonido de menudo Sonido Sonido de menudo No hay mucho que pueda hacer Para mejorar, no me lleva mucho Tengo dos puntos, pero quiero gastármelo más en esto Y no me dan Muchas opciones Ah, cargador extendido 40, 60 Por supuesto que sí Cerrado de cargador La escopeta De bombas Granadas y bombas Creo que me voy a quedar Escopeta táctica 5 segundos 4.5 Vamos mejorando la escopeta táctica Que no la pienso usar ahorita De hecho no hay mucho que mejorar De hecho nada Como que la acabo de desbloquear Y en la de corredera Estamos igual 3 segundos Nah, ya vámonos así Reanudar Reanudar Ay, recibido Sobrevivimos ¡Adiós! ¿Me recibe? Cambio Sulaco 1 ¿Me recibe? Bonita sea Winter Aquí Sulaco 1 Me alegro de volver a oídos Señor Llegamos al puente Pero demasiado tarde Muchacho Ya no podéis hacer nada Se acabó Hemos decidido a la guarda Raider 6-5 Se estará esperando Pero por lo que más quieras No la hagáis esperar Corto ¿A qué distancia estamos de la nave? Te lo digo en metros O en el número de cosas Que quieren matar ¿Unos cuatrocientos? Unos cuatrocientos Está bueno eso ¿En metros O en el número de cosas Que quieren matar? Ay, estuvo bueno eso ¿A qué distancia estamos? ¿Cómo es que esta nave sigue en pie? ¿Quién sabe? Pero se está enchocando la nave ¿Estamos flojos al otro lado? Sí, ¿tú crees? 2-1 Aquí Raider 6-5 La situación se complica cada vez más ¿Estáis cerca? Cambio Define cerca a 6-5 2-1 Tan cerca que te pueda patear el culo yo misma Los mercenarios quieren escapar En nuestra nave Volved aquí Define cerca 60 Mi cargador Excelente Ay, me chupa Me chupa el aire La fisura en el casco Me gusta tu peinado Bella Ay, ay, ay Miren como me arrastra Me arrastra ¿Y qué es esa cosa que se atoró ahí? Ay, no me puedo despegar Ay, creo que va a doler esto Despégate Ahí está Pensé que iba a explotar más fuerte Pero bueno Déjame entrar Tengo la luz en mi hombro izquierda Y se puede ver cuando me arrimo una estructura Sí, sí, sí Esa es a mí Jódete, ¿ya vieron eso? O sea que ya los traíamos a los mercenarios de polizones Y nomás Algo hicimos y salieron de donde sea que se escondieran Por lo que entendí ¿Lancé llamas? A este no puedo poner la mira En serio Ah, el lanzallamas no es No es para quedarse con él En el inventario Parece un M16 con boquilla Estupido de lanzallama ¿Para qué sirves? Casi me quitaron toda mi armadura Ok H WHOLE a los o a los alegría a lo a lo acabe 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 apando acabe 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 Estaba pensando en... ¿Ustedes qué preferirían? ¿Quedarías en una nave que está a punto de valer queso y morir? ¿O saliría en una cápsula de escape tal vez a una muerte más lenta o poco probable? Ya, prefiero ya, mejor ya. Hablo como que sea rápido, ¿para qué puedes poner? ¿Estaban en posición, compañeros? ¡Abrete, sesamo! No, sí, no, sí, no, sí, no, no. ¿No se abrió? Sí.